Cosas raras que uno se encuentra acá en China y en Xinjiang, más allá de que hay muchos locales con nombres en inglés Uno se encuentra con una puerta de seguro y dice acceso, pero con doble C y doble S Acceso, cosas raras aquí en Xinjiang 24 de noviembre y mirarán el cielo, las luces, todo prendido y dirán, ¿qué de noche que es? No, fíjense, son las 4 y 50 de la tarde Acá ya anochece a las 4 y media de la tarde Así que se nota que estamos llegando al invierno aquí en Xinjiang 4 y media de la tarde, ya es de noche Y la noche es larga, ¿eh? Es larga Y amanece a eso de las 7 y media, 8 de la mañana Acabo de salir de la oficina No voy a ir a ver los partidos del mundial Ahora empiezan a las 6 de la tarde acá Los horarios en China de los partidos son 6 de la tarde 9 de la noche 12 de la noche Y 3 de la mañana Así que bueno Vamos a disfrutar un poquito del mundial Igual esto lo van a estar viendo, pero Calculo que por marzo Pero pueden ver acá Lo que fue ver el partido del primer partido de Argentina En el mundial aquí en Xinjiang Y también la previa con el partido amistoso antes del mundial No, no se ve la movimentación Bueno, no se ve la movimentación Bueno, primero de diciembre de 2022, Argentina pasó a octavos de final y la negra está volando sobre el Atlántico en este momento, yendo para Venezuela. Por suerte todo bien, la pasó bastante bien en Europa, pudo visitar a su tía y a sus primos en Italia y en España y ahora está viajando a Venezuela para estar con su familia. Lo pueden ver acá en su canal, pero bueno, la vida sigue, con suerte nos vamos a volver a cruzar en algún momento en el futuro. Mientras tanto, yo aquí en Shenyang, con temperatura ya por debajo de los 0 grados, estamos con menos 7, menos 10 grados y sensación térmica de menos 15, y a la noche está haciendo menos 15, menos 16 grados con sensación térmica de menos 24. Así que bueno, estoy yendo a trabajar. Lindo día, como verán, despejado, soleado, pero frío. Bueno, ya volvió el gorrito y bueno, seguimos con los barbijos y todo eso. Bueno, vine a actualizar la información de las vacunas en el hospital y en la aplicación que hay en Shenyang me borraron la información y entonces ahora estoy viajando con la policía para que me actualicen la información de las vacunas y de mi pasaporte porque la gente del hospital me borró la información en la aplicación que me permite moverme por todo Shenyang. Un dolor de huevos todo esto. Bueno, al final acabo de salir de la policía. Bueno, intentaron ayudarme, ya hablaron con la gente del código de Leo Jitung, que es el código azul, a ver si me actualizan la información ahí, porque se tiene que actualizar también con el nuevo pasaporte y todo lo que es la vacunación. Y yo, por otro lado, estuve hablando con la gente del otro código, a través del chat de WeChat, para que me actualicen la información en el otro código, que lo pueden ver en este video, sí, en este creo, donde es el otro código para moverse dentro de la ciudad. Todo porque el personal del hospital me quiso ayudar y tocó una parte del código, y pensar que está todo en chino, ¿no? Donde me borró la información, básicamente. Así que ahora, cuando quiero ingresar la información, no me deje ingresar la información, porque solamente deje ingresar con el ID chino y no con el pasaporte. Y por todo esto estoy con este problema. Pero bueno, y todo esto lo estoy haciendo porque la realidad es que en una semana estoy viajando a Buenos Aires, si todo sale bien. Y necesito hacer el cambio para poder pasar por fronteras con el nuevo pasaporte, con toda la información relacionada con la vacunación y los chequeos. Si no, me podría estar moviendo con la información del pasaporte viejo, que no pasa nada dentro de China, porque tengo un papel que informa que tengo dos números de pasaporte, uno viejo y uno nuevo. Pero bueno... Bueno, Papá Noel parece que se está cayendo. Si se acuerdan, este era el restaurante tematizado como si fueran camping. Bueno, como podrán ver aquí en el Junge ya hay formadas pequeñas, mínimas capas de hielo. Se pueden ver algunas más allá, en la parte central del río. Pero principalmente es esto, que es muy poquito, muy finitas, todavía no se puede caminar por arriba. Así que bueno, va a haber que esperar para volver a caminar sobre el río Fun, congelado. Bueno, aquí salí a caminar un ratito. No está haciendo tanto frío, está haciendo nada más que 3 grados bajo cero. Y la sensación térmica, como no hay mucho viento, es de menos 5. Así que está lindo para salir a caminar en este invierno de Yeñang. Verán, cielo completamente despejado, soleado. Eso hace que sea mucho más agradable. Bueno, como habrán visto, ya se está empezando a congelar el río. Pero hay que esperar todavía, por lo menos a que durante toda una semana, hagan menos de 15 grados bajo cero durante el día. Entonces, de esa forma se va a formar la capa de hielo de aproximadamente 50 centímetros a 80 centímetros sobre el río, que permite que uno pueda caminar en forma segura. Bueno, como podrán ver en estos videos de las veces que fuimos el año pasado y el anterior a caminar sobre el río. Así que bueno, salí a caminar un rato, a pasear y a aprovechar los últimos días de diciembre. Yo sé que esto lo van a estar viendo mucho más tarde. Pero bueno, hoy es 11 de diciembre y bueno, estamos paseando, caminando un ratito aquí por Yeñang. Bueno, acá no sos un sugar daddy, acá sos un daddy sweet. Manadería que se llama daddy sweet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!